Primero que lo que lo hace complejo es que ya ha sido tan mediático y lo va a hacer complejo en dos etapas la primera que es la instrucción que se ha realizado todo este tiempo y el juicio propiamente dicho y después la valoración de esa misma prueba que se fue produciendo durante todas las etapas anteriores y durante el juicio con una sentencia esta sentencia tiene que ser inexorablemente valorada porque muy bien ha hecho su trabajo tanto la fiscalía y hay que decir también la querella en probar que hubo dos tipos de agravantes en el código penal en el código penal nosotros sabemos que el homicidio por sí o per se es un homicidio que trae aparejado una pena relativamente alta con un piso alto que son 8 años de prisión o reclusión y llegando a 25 y una cuando se prueba un tipo de agravantes que es un número de cláusulas que son extremadamente determinados situaciones determinadas el caso de la elevosía es una o la prelimitación también es una se puede llegar a una cadena perpetua ahora sabiendo de esto la fiscalía fue trabajando y tratando de anular que hubo una división de roles al momento del ataque que cada uno cuidó que no se inmiscuyera a otras personas que no se sumaran a la defensa de un estado de la persona en el piso pero en ninguno caso los 24 destinos ni el video pudo probar que hubo una participación activa de todos por lo cual habitual esa planificación no se da y la elevosía por sí misma se prueba a través del dolo por la cual se produce el homicidio a alguien lo que te estoy diciendo es terrible es quitarle la vida a otro ser humano es no solamente para el que la pierde para la familia para sus amigos sino para la persona que también toma la decisión de sacarle la vida o apropiarse de la vida de otra persona este hecho en sí se prueba con la agresión extremadamente violenta y se prueba con el fin que se propusieron el fin que se propusieron fue quitarle la vida entonces lo transmite en términos técnicos te digo en un homicidio de carácter simple por ende no una cadena perpetua por ende no una cadena perpetua si una condena que puede ir de cuánto a cuánto de 8 a 25 años eso es lo que como mínimo van a padecer los famosos rugbyers como mínimo participen de 8 a 25 años es decir que si se comprueba que hubo una planificación y que todos participaron cumpliendo un rol determinado cadena perpetua exacto pero a tu criterio o al criterio también de algunas voces que comenzaron a irse con cada vez más frecuencia es que no los ocho tienen la misma participación en el crimen es que de hecho la principal evidencia del caso es la filmación y la filmación la produce un mismo uno de esos chicos entonces no pudo estar en la agresión que grado de participación en ese homicidio o que rol que el rol que le tocó era firmar no puede ser firmar y caberle la misma responsabilidad en términos técnicos a una persona a una persona que filmó un homicidio porque si no estaríamos en condiciones de que otros que filmaron o no participaron tendrían que haber abordado la misma penalidad bueno estaba escuchando con atención Iván el tema este de los tecnicismos y es lo que hablamos por ahí con Freddy los grados de participación generalmente la persona que da el golpe que provoca la muerte lleva una mayor pena que al resto en un caso así o no lo que pasa que ese es el problema no se pudo establecer a ciencia cierta y lo que se va a establecer es coautorías en términos técnicos y lo único que le puede bajar la calificación en términos de pena es si hay una participación secundaria porque si es una participación primaria coautoría o autoría van a tener la misma cantidad de pena Iván hablaste de premeditación estar por ejemplo dentro del boliche con un grupo y ponerse de acuerdo para la salida agarrarlo eso no cuenta como premeditación no cuenta si el fin no se estableció salimos para para sacarle para sacarle una cosa salimos para sacarle quedarnos con la vida de ese chico si es premeditación y eso no va a ser posible probarlo exacto aunque nos duele a ver nos duele como sociedad me duele como papá me duele esto es otra cosa y realmente y nos preocupa porque indudablemente y en esto vos hacías mención al caso Morales yo no nos llevamos tantos años pero tenemos casi la misma edad yo me acuerdo pero nosotros por ejemplo tenemos nuestro Morales nuestro nuestro que va a Sosa en Esperanza que es la chica Charo muerta por por su pareja en San Miguel de Tucumán y desaparecía y aparecía dejó una hija y es más mediático en Tucumán que acá Iván para la gente que recién está sintonizando la radio estamos hablando con el doctor Iván Carrión es penalista y es una persona que ha tenido la deferencia de charlar un ratito con nosotros para que él nos ayude desde la mirada técnica todos en realidad queremos todos la mayoría queremos que se que se haga justicia ahora cuando decimos queremos que se haga justicia tenemos que también entender que hay conceptos técnicos que exceden a la comprensión de cada uno de nosotros que tal vez uno no concuerde porque tal vez el común de la gente dice que se pudra en la cárcel y si le sacaron la vida a alguien no vi una situación de arrepentimiento de ninguno la verdad que queremos que se pudra en la cárcel pero también es cierto que tal vez no participaron los ochos con la misma intensidad en esta historia ahora bien había como una suerte de pacto de silencio la prensa expresaba que había una suerte de pacto de silencio es como que no le decían mira no si la responsabilidad fue de él no el que le pegó fue de él no yo no estaba yo me fui para allá es como que los ochos se tratan de cuidar esto técnicamente en la defensa está armado así o es un error para vos porque digo tal vez se van a permitime el vocabulario burdo se van a comer una pena algunos que tal vez no les corresponde es que eso no va a pasar no tendría que pasarlo tendría que asegurar el juez para eso tenemos el juicio o sea el grado de responsabilidad independientemente del silencio del procesador que tendría que garantizar los grados de participación los grados de coautoría o los grados de en todo caso si le correspondería de un partícipe secundario lo tiene que definir pero ese silencio de los ocho juntos que se cuidaron las espaldas da la sensación ni que nadie señaló a tal o a cual como que hizo tal o cual cosa no atenta contra algunos de ellos son amigos de toda la vida está bien yo soy amigo yo tengo muchos amigos pero si un amigo se manda una macana yo ahora le digo mirá amigo del alma en esta te equivocaste está bien lo que pasa es que se han equivocado todos están en una situación donde no tienen margen no tienen margen o sea y la defensa es única a mi entender un error tener dos porque como podés plantear la defensa en términos técnicos que todos son inocentes porque eso es lo que tiene que hacer un trabajo de defensa o lograr el mejor acuerdo con un fiscal o lograr la absolución como planteó el delegato final quedó claro cuáles son las posturas tanto de la fiscalía de la querella y de la defensa la defensa planteó la absolución ¿por qué? porque no se pudo probar no el acto de sacarle la vida a Báez sino lo que no se pudo probar es quién le produjo el hecho también también han quedado cuestiones pendientes que son cuestiones técnicas que van a venir que son las unidades que no fueron resueltas ¿por ejemplo? por ejemplo cuando empezó el alegato la querella aportó un nuevo video que no estuve con sistema pixelado es único en el país por lo cual hay que decir la verdad la querella vendió un producto a un montón de personas que precisan este servicio que solamente ese estudio lo tiene el resto de la Argentina no lo tenemos los abogados defensores no tenemos el acceso a esa tecnología para hechos de esa circunstancia entonces él vendió un servicio la querella la querella ¿por qué? porque es el momento de no aportar la prueba es más muy bien hizo la jueza al llamarle la atención a la defensa diciéndole que no tiene que hacer referencia porque la prueba ya fue producida la querella en los alegatos perdón para la gente que no conoce cuestiones judiciales ¿qué es la querella? la querella es el abogado de parte que representa los intereses legítimos de una determinada persona por ejemplo puede ser familia puede ser una institución o puede ser una asociación bien caso típico nosotros tenemos es el asesinato de un chico trans en la ciudad de Santa Fe el presidente del LTGB de Santa Fe por su pareja y la familia yo represento como querellante en la causa a la familia acompañando lo que produce el juez lo que produce el fiscal pero también pudiendo producir pruebas y en este caso ¿sería burlando? burlando produjo pruebas pero la produjo en forma extemporánea lo único que logró una cuestión mediática ahora una cuestión mediática de intereses propios venía un servicio que nadie tiene bueno pero generalmente es un abogado que suele tomar casos muy puntuales o con mucha repercusión y hacer esto vender su producto en vender su producto por eso por eso también muy bien estuvo la jueza yo no la conocía en cuanto a su escrito y en cuanto a la cuestión doctrinaria que ella fue produciendo a raíz de este caso hay publicidades de ella que realmente tiene un alto contenido intelectual y yo creo que está haciendo un excelente trabajo en el caso Iván ¿cuánto pesa la presión mediática en este caso como en todos? digo cuando vas a tomar un caso cuando va a tomar un abogado defensor algo que a priori socialmente es condenable socialmente es condenable ¿cuánto pesa la presión que los medios cargan en esas mochilas? un montón un montón porque uno a ver tanto el profesional como los partícipes del poder judicial se preparan los que no se preparan son los contextos de uno y le debe pasar en cualquier actividad un comunicador social como vos vos estás preparado para recibir en algún momento una devolución desfavorable ahora el contexto de que uno tiene amigos familia hijos sobrinos no están preparados no por supuesto y eso tiene una carga emocional es más ¿cómo será que estábamos hablando escuchando el otro día las redes sociales que las cuestiones mediáticas sirven como disparador por ejemplo en ir a comer un asado lo decía el canal 13 y bueno sabemos en dolores a dónde va la jueza a comer y eso no es y es presionar en función de una de esforzar una sentencia nosotros tendríamos es dolorosísimo lo que le pasa a estas familias es terrible en términos humanos tendrían que pasar 25 años presos estos chicos en términos técnicos no y yo creo que lo que te acabo de decir va a pasar por la formación de las juezas y por la formación de cómo está compuesto el tribunal esto sí puede apelar se puede apelar pero fijate cómo empezó esto nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos la suerte que deberíamos ya avisarle a los legisladores que pasado el 94 a esta fecha tenemos que tener tribunales por jurado no hemos reformado la constitución no podemos tener tribunales por jurado pero en la provincia de Buenos Aires esto se puede hacer y la defensa puede optar por un tribunal por jurado o un tribunal como el que sea un colegiado de tres jueces la defensa optó por este sistema ¿por qué optó por ese sistema? porque indudablemente la cuestión mediática fue tal grave que como esté conformado el tribunal por la ciudadanía los iba a condenar por eso busca una cuestión técnica más que una cuestión de un resultado ¿la defensa es buena para vos? no cuando cuando el abogado defensor comienza a indilgarle todas las expresiones de de burlando que es el abogado de de la familia este con con este algunos conceptos virulentos ¿es un acierto? ¿suele darse esto de que el abogado de una parte le indilgue este tipo de situación al abogado de la otra parte? puede pasar no debería puede pasar de hecho esta diferencia la hemos tenido con fiscal acá en la provincia de Santa Fe también si bien el sistema es diferente nosotros podemos no estar de acuerdo con la manifestación que haya hecho el fiscal y a veces sube el tono de la discusión pero una discusión técnica acá yo creo que han pasado el límite son cuestiones humanas que ya se están tratando que no llevan y suman y resta absolutamente nada al caso porque si bien lo hacen en el alegato el alegato por definición tiene que ser un discurso más o menos ordenado de palabras en términos técnicos que ordenen o que les iban a tus defendidos en poner de relieve alguna cuestión que el jurado no haya tenido en cuenta a saber el video en ese video no se puede establecer la participación de tal persona eso le puede sumar a tu defendido lo otro no tiene ningún sentido y bueno una pregunta ¿cuánto tiempo transcurre generalmente entre el hecho y el juicio o si eso depende de las pruebas de qué depende el tiempo que pasa entre por ejemplo en este caso pasaron dos años si no me equivoco tres años tres años ¿qué determina ese tiempo? el código procesal el código procesal te obliga dentro de los dos años en la provincia de Santa Fe a elevarlo a juicio oral o causa justificada y con acuerdo del fiscal pedido del fiscal y acuerdo con el fiscal regional puede estar un año más de prisión preventiva como un máximo de tres y en tres años o te tiene que definir la situación procesal lo que hagas es libro vas a juicio y lo otro que te quería preguntar si cualquier juicio puede ser público puede decidir la prensa ir y filmar o en este caso ¿por qué? y en otros casos como un juicio en la provincia de Santa Fe todos los juicios son públicos salvo raras excepciones que tengan que ver con cuestiones que faltan de producir prueba pero en la provincia de Santa Fe sí en la provincia de Buenos Aires yo creo que está acotado por el lugar tengo entendido que una vez que uno entra a la sala si bien es la sala más grande porque yo la conozco es la sala más grande que ellos han tenido que tienen en la provincia de Buenos Aires en ese lugar acotado piensa que tiene ocho imputados cuatro abogados dos abogados de defensa ocho penitenciarios del servicio penitenciario el padre y madre los tres abogados que actúan como dos abogados que actúan como fiscales la querella y el no hay mucho más lugar sé que autorizan la entrada una vez que entre el periodismo entra se acota ese momento y sí que también la información fluye gracias que tenemos acceso a la tecnología fluye durante la deuda de la audiencia la última de mi parte no está vinculada al caso estrictamente ¿qué evalúan los abogados penalistas al momento de tomar o no tomar un caso? ¿evalúan el caso propiamente dicho? ¿evalúan la situación económica? si la persona tiene tal o cual recursos para abonar ¿evalúan la convicción en que no es culpable el detenido o que sí es culpable ¿qué se evalúa? mirá yo en términos personales te digo no sé qué harán los otros profesionales yo toda mi vida quise ser abogado desde chiquita tengo yo tengo una cuestión humana como vos me compartís a veces cuando hablamos por teléfono tengo grabaciones de tres años queriendo ser abogado y yo disfruto mucho mi trabajo yo me creo un privilegiado porque en este país uno que puede hacer lo que a uno le gusta es un privilegiado yo soy un privilegiado hago lo que me gusta y al momento de elegir los casos primero no los tomo todos yo creo que los tomo por ser los más ricos en cuanto a los desafíos que uno puede llegar a tomar como profesional a esta altura quizás en otro momento también va mutando va mutando tengo la bendición de hacer hace cuatro años ser padre y eso mutó para que determinados casos ya no los tome más eso va mutando como cualquier como cualquier ser humano que no los tome más